ya ven que constantemente hay que estar actualizando las aplicaciones y pues bueno una de las importantes aunque no todos la actualizan es la de seguridad personal que vienen los dispositivos android y aunque en esas en este caso y aunque en este caso no todas las funciones son para todos los modelos android porque algunas son para los pixel pero que vale la pena actualizarla y sobre todo configurarla en un vídeo pasado ya les mostré cómo se hace esto y pues en esta más reciente actualización nos menciona que es seguridad personal agrega un nuevo diseño y la emergencia s o s agrega un paso de confirmación así como la detección de accidentes de tránsito esto no sé si está disponible en méxico no me acuerdo pero al menos ya está disponible en austria bélgica india portugal y suiza y también nos menciona que en el pixel watch ya está disponible la detección de caídas de emergencia s o s ubicación compartida de emergencia verificación de seguridad entre otros y la detección de caídas ya está disponible también en más países así que ni modo nos quedaremos con las ganas de saberlo